Ya me tocó mucho sufrir, gracias a Dios hoy soy feliz Tengo a mi amor, juntito a mi San Agustín, Ecaatepec, donde nací, México es 85, Diciembre 6 Padres les llamo a mis abuelos, los verdaderos no me quisieron Mis padres son Doña María y Don Magdaleno Atuve un tiempo de oveja negra, pero salí de la miseria Gracias a Dios me rescató mi esposo Feria Los malos tiempos ya se acabaron Ya lo pasado, todo es pasado Pero no olvido, quien me ha ayudado No olvido, quien me ha ayudado